¿Dónde están los que quieren me yaqueo? Ella es así, a fuego, sencillita, bien bellaca la maldita, bonitillo y pelao ni lo mira, feo y ranqueao se lo tira. El chamaquito yo le di un par de veces, ahora no me da brain no se aparece. Mami suéltame lo mío, no me piche que yo sé que tú has corrido. Come on, pucutu, bagatapu, racatacatacapicutu, bagatapu, come on, come on.